¡Hola! ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a este nuevo programa. Como siempre, les brindamos la información de la forma más completa. Muchas gracias por acompañarnos. Así comienza Señal de Noticias. 33ª Asamblea Universitaria. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Entrega de premios Holcim Awards. Trámites online. Entrevista al Dr. Alejandro Luzini. Seminario sobre Polinesia. Empezamos esta edición con una noticia que integra todas las unidades académicas. Se realizó la 33ª Asamblea Universitaria en el Salón S101. A continuación, las imágenes. En la Asamblea se trataron diversos temas de interés académico y gestión. El mismo estuvo presidido por el señor rector Héctor Norberto Portolema y contó con las presencias de los decanos de las distintas unidades académicas y autoridades. Hemos dado cuenta de la gestión. Durante los últimos tres años. En correspondencia con la planificación que habíamos hecho respecto del plan de mejora. Y bueno, se sometió a tratamiento de la Asamblea Universitaria a la reforma del estatuto de la universidad. Un sinnúmero de proyectos. Además de los proyectos propios de la gestión del rectorado, hasta los proyectos de cada una de las unidades académicas y cada uno de los sectores. Vamos a apostar al crecimiento, a la modernización, a la cristianidad, en el tratamiento de cada una de las cuestiones de la universidad, para que todos estemos enterados de lo que estamos haciendo. Y esto ha hecho que se haya desarrollado esta asamblea para informar. Y bueno, vemos cómo prosperamos. Estamos en un crecimiento sostenido. Nuevas aspiraciones a establecer la universidad en Capital Federal, a mejorar la calidad en el desarrollo de cada una de las carreras y en general de la universidad. Bueno, todo lo que se expuso ahí es producto de la realización de todo y de las aspiraciones de cada uno de los que participan en esta universidad, apostando y teniendo fe en que vamos a alcanzar los objetivos. Para la Universidad de Morón es un hecho trascendental desde el punto de vista institucional. Este estatuto ha sido reformado con el consenso de todas las unidades académicas en relación a, en pos de la eficacia, de la calidad y de la excelencia educativa. Con la participación, debo destacar, también como hecho trascendental desde el punto de vista de la democracia, la participación de todos los sectores de la universidad, la participación de los consejeros. Hemos tenido un quórum que creo que es histórico, sobre 92 consejeros con derecho a voz y a voto. Hemos tenido la asistencia de 84, o sea que suple totalmente las expectativas y nos colma realmente la participación. Y para uno que realmente es parte de la universidad, le toca en este momento desempeñar el rol que uno está desempeñando. Es un verdadero orgullo máxime cuando alguien también es hijo académico de esta casa y es egresado de esta universidad. En otro orden de noticias te brindamos toda la información sobre la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UEM. La Secretaría de Ciencia y Tecnología cuenta con un centro de investigaciones y de enseñanza experimental, sistema de evaluación de proyectos, concurso anual de subsidios para proyectos, entre otros. Para mayor información, comunicarse al interno 759. La Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo lanzó la segunda edición de los premios TIL y los premios Holcim. A continuación, toda la información. El evento contó con la presencia del señor rector, doctor Héctor Norberto Portolema, y el decano de la Facultad de Arquitectura y del arquitecto Gustavo Restrepo, quien disertó sobre la construcción sostenible abordando lo que él realizó en Colombia. Sí, hoy estamos presentando los Holcim Awards, junto con la Universidad de Morón y el TIL, para que todos los estudiantes puedan presentar sus ideas y proyectos de algún proyecto de construcción sostenible. Holcim Awards es la cuarta competencia a nivel mundial. Empezamos el 1 de julio con la difusión hasta el 24 de marzo del 2014, con lo cual tienen mucho tiempo para subir su proyecto a la página web, que es la manera de presentarlo. Además, estos proyectos que presentan tienen que tener los cinco aspectos claves de la construcción sostenible, que es lo que trata de divulgar Holcim Foundation a nivel global. Y bueno, es muy simple presentarlo. Tuvimos muchos ganadores de Argentina en el año 2010, que fue la competencia anterior, así que bueno, esperamos que todos puedan subir sus proyectos y participar. Esta mañana lo que hemos hecho es presentar los dos premios, el del Taller de Integración Latinoamericana y el Holcim, que es un concurso internacional. El nuestro es un concurso a nivel de estudiantes latinoamericanos de todo el mundo, que pueden participar en esto de la integración. Gustavo Restrepo, que nos ha dado el gusto de escucharlo aquí en su conferencia, que han quedado asombrados nuestros estudiantes y están sumamente... Creo que si logramos algo hoy, hay que saber consustanciado a ellos en este tema de tomar conciencia que el arquitecto no solo está para la obra personal, sino está para resolver problemas de la sociedad. Para mí es un orgullo y un honor poder estar en la Universidad de Morón por varias razones. Hace varios años tuve oportunidad de conocer a Oscar y quedé muy bien impresionado sobre el trabajo que estaban haciendo, especialmente del módulo triangular y este prototipo que estaban desarrollando. Y me quedé como en la cabeza rodando sobre eso, seguimos cruzándonos algunos correos. Luego tuve oportunidad de trabajar con su hijo, con Alejandro. Y bueno, cuando me dijeron, vienes para TEDx Córdoba, yo dije que quiero pasar por allá. Yo quiero pasar por la Universidad de Morón porque quiero transmitir esta idea. Y bien, para mí es nuevamente muy grato poder compartir esta experiencia, que no solamente es mía, es de un grupo muy importante de arquitectos en la ciudad de Medellín, de urbanistas, de sociólogos, de abogados, de comunicadores, que decidimos, por fortuna, convocados por la alcaldía de Sergio Fajardo, construir una nueva idea de ciudadanía en una ciudad que tenía unos problemas enormes. Y hoy lo compartimos y yo siento que fue una experiencia positiva, muy, muy, muy positiva. Siempre creo que lo más importante que hay que decirle a los jóvenes es que hagan las cosas con pasión. La arquitectura exige pasión, pasión. La pasión está por dentro y se demuestra afuera. Aunque uno no crea toda la arquitectura, tiene un cliente. Inclusive el urbanismo que a veces es tan anónimo. Hay que salir a la calle y encontrarse con la gente que nos necesita. Pero hay que meterle toda la pasión y todas las ganas. Esta es una profesión enormemente bella, donde la estética es tan importante como la ética. El Departamento de Alumnos te informa sobre los trámites que puedes realizar a través de la opción Trámites Online. Se pueden gestionar diversos trámites como el pedido de libreta universitaria, corrección de datos personales, cambio de sede o de cátedra, extensión de regularidad, analítico parcial, entre otros. Para mayor información, acercarse al Departamento de Alumnos, ubicado en el primer piso del edificio central. El doctor Alejandro Luzzini, graduado de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, nos habla de su profesión y actividad diaria. Mi nombre es Alejandro Daniel Luzzini. Soy licenciado en Ciencias Químicas de esta casa de altos estudios. Me gradué en el año 1987. La carrera de Ciencias Químicas en la Universidad de Morón es la más amplia en cuanto a contenido académico. Realmente, el espectro de materias que he cursado me ha permitido acceder a varios puestos laborales de interés y desarrollos de trabajo que han sido ampliamente satisfactorios en mis 25 años de carrera como profesional posgraduado. No, empecé a trabajar siendo estudiante en el área de Química Clínica en varios hospitales, dos o tres hospitales municipales y a posterior del egreso, sí, tomé mi primer trabajo como funcionario público en el área de la Armada Argentina y luego en la industria privada. Bueno, actualmente me desempeño como director técnico de dos laboratorios nacionales, Microkin y Biomicro, que están, su ámbito de aplicación o sus funciones específicas son la de realización de estudios regulatorios para registro de productos químicos industriales, específicamente pesticidas. El área humana es fundamental en una carrera como la química que tiene tantas implicancias desde la seguridad hasta el impacto ambiental, ¿verdad? La preparación en la Universidad de Morón que incluye carreras no solo técnico-científicas sino también sociales, como por ejemplo Historia de la Ciencia y Lógica y Metodología de la Ciencia han sido fundamentales y lo siguen siendo para poder sustentar un profesional íntegra. Más que decir profesional técnico con características humanas, lo que yo llamo es un profesional íntegra. Actualmente soy docente invitado en la cátedra de Química Analítica I y siento una experiencia muy, muy positiva y aparte me brinda la oportunidad de devolverle a la facultad todo lo que me ha brindado. No solo me ha brindado mucho en el área académica con los docentes de primer nivel que tiene, recuerdo al profesor Costa, Cosa, Micheli, sino también me ha ayudado económicamente sustentando parte de mi carrera con becas. Espero que la universidad siempre continúe con su voluntad de progreso, desarrollo, el crecimiento que ha tenido en los últimos 15 años no es más que impresionante y deseo que el plantel, que es muy, muy estable, por lo menos en la casa de altos estudios que corresponde a ciencias exactas, continúe en la misma política de crecimiento y desarrollo académico. La Facultad de Ciencias Aplicadas al Turismo y la Población informa acerca del seminario sobre Polinesia. A continuación, todo lo que hay que saber. El miércoles 2 de octubre en el Salón S101 a las 10 horas se realizará el seminario sobre Polinesia. En el mismo disertarán Marcelo Jauniu-Prandi y Juan Carlos Andreychuk, autoridades del Marama Tours Polinesia. Para mayor información, comunicarse al interno 166. Y así llegamos al final de este programa. Gracias por su compañía y recuerden que pueden volver a vernos a través de www.señaltv.com Nos encontramos la próxima para informarles con todo lo que hay que saber. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!